Intro Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Tenemos última hora, Xbox no se rinde, importante para el jugador La información que os traigo hoy tiene bastante más trascendencia de lo que puede aparecer a simple vista Todo esto lo veremos en el segundo tema del vídeo, en el tema estrella Y ahora vamos con las que news imprescindibles de las últimas horas Como bien sabéis, hace unos días salió todo lo que es el feedback respecto a las increíble miras Es decir, los análisis de la prensa Pero también recogimos lo que serían, pues, muchísimas impresiones de muchísimos jugadores Aquí hay, vamos a decirlo, diversidad de opiniones Ya que la prensa ha dicho que el videojuego en ningún caso ha cumplido las expectativas generales Por ejemplo, aquí tenéis la nota en Open Critic También es cierto, insisto, que yo no le doy mucha importancia a las notas Pero son noticiables, ya hay que ponerlas aquí Y si me preguntáis a mí, independientemente de lo que diga la prensa Si me atengo a lo que es la opinión de los jugadores Va a ser un título muy disfrutable Y realmente, todos los conceptos que destacan De juego más corto, juego no tan largo Y juego que se centra más en la calidad de principales Creo que son excelentes noticias para nosotros, los jugadores Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Betesda confirma una importante actualización para Redfall Le añade los deseados 60 FPS Ejecuciones sigilosas, más enemigos y encuentros Mejoras en jugabilidad y combate Este parche ya está disponible Y para mí esta actualización marca un antes y un después dentro del videojuego O por lo menos lo puede marcar Ya que personalmente estaba esperando los 60 FPS para darle una segunda oportunidad El calendario está muy apretado Pero le sacaré un hueco Dicho esto, la importante noticia básicamente es Que Xbox no se rinde Da igual que videojuego sea, da igual en que estado esté Esto es una demostración de que van a seguir peleando Van a seguir luchando para dar grandísimas garantías A todos sus usuarios dentro de dicho ecosistema Recordar que si queréis seguir todos los videos del canal Suscribiros, dar a la campanita Que YouTube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Puedes ir miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimate Con ello me despido Si os ha gustado, dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente video